La Escuela de Música MP funciona en la ciudad de Salto desde 2019, superando actualmente el centenar de alumnos que toman clases de canto, piano, guitarra, ukelele y batería. Inicialmente la academia estaba dirigida a niños a partir de los cuatro años, pero con el paso del tiempo el espectro se fue ampliando, hasta admitir personas de todas las edades que sientan pasión por la música. Su director, Martín Prudenza, quien cuenta con un posgrado en piano, es musicólogo y ha formado parte de varias bandas, despertó una mañana de 2021 con la idea de grabar una canción en homenaje a la selección que disputaría ese año la Copa América en Brasil. Junto a un grupo de alumnos de la escuela, grabaron una versión de Descolgando el Cielo de Pitufo Lombardo, que llegó al millón de reproducciones en YouTube y recibió el agradecimiento por parte de referentes celestes como el Loco Abreu y Luis Suárez, entre otros. Ante tal éxito decidieron ir más allá con motivo del Mundial de Catar. Los alumnos tuvieron como tarea recopilar frases y melodías que hicieran alusión a la pasión por el fútbol de los uruguayos, para que luego el equipo docente seleccionara y ordenara para conformar una letra y posteriormente componer la música que la acompañaría. El Cielo Tiñe Tu Corazón ya está disponible en YouTube y las redes sociales, superando el suceso de la canción anterior, uniendo los sueños de 3 millones de uruguayos. Desde Salto hasta Doha, las voces de un grupo de niños y jóvenes dan aliento a los jugadores de la selección para que al igual que ellos, den siempre lo mejor de sí mismos. Es un placer para nosotros hacer este contacto en esta mañana. Buenos días. A ver con quién me encuentro del otro lado, porque me dijeron que no hay una sola persona, que hay una prole bárbara ahí. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Excelente, los escuchamos bárbaros acá. Bueno, me alegro mucho. Lo primero que voy a hacer es que se presenten, porque en realidad no tengo los nombres de todos, así que les voy a pedir que me vayan diciendo sus nombres rápidamente, así ya los dejamos presentados, sobre todo porque debe haber mucha familia del otro lado y amigos que los están viendo. Acá estamos con Emilia. Mayweb. Fuerte. Isabela. Tofi. Juan Cruz. Alegra. Ana Clara. Y Martínez. Justito, mirá, justito nos agarraron acá en una clase. Obviamente ellos no son todos los alumnos ni todos los que participaron del video. Somos solo un pequeño grupo y bueno, estamos acá con toda la energía contentos de acompañarlos en el programa. Qué lindo, es un placer para nosotros. Cuéntennos un poco, lo veíamos en la presentación, pero que lo cuenten ustedes. Primero hacer esta versión de Descolgando el Cielo de Pitufo Lombardo, la repercusión que tuvo, cómo surge hacer esa versión de la canción. Exacto, mirá, te cuento, nosotros en clase siempre trabajamos, más allá de la música, el sentido de pertenencia de los uruguayos con el deporte, con el fútbol, más que nada en este caso, y transmitirle a los niños esa cultura que está integrada en la sociedad uruguaya. Entonces, bueno, en clase se cantó siempre canciones de Uruguay, nos hemos juntado a mirar partidos, hemos gritado goles juntos, o sea que esto viene ya desde muchos años y desde el nacimiento de todos ellos también, porque Uruguay es un país futbolero. ¿Y se esperaba en esta repercusión? Y la verdad, la verdad, no de esta forma, pero sí lo planeamos así, porque en realidad queremos, nuestro objetivo siempre fue dejar un mensaje, sobre todo a todos esos niños que sueñan con algún día cantar, de demostrarles que también pueden, de que se puede lograr y que se animen a perseguir los sueños. ¿Y qué dijeron los niños cuando se enteraron que, por ejemplo, esta versión había llegado a Luis Suárez, al Loco Abreu? Cuéntenme un poco, a ver a alguno de ustedes, quiero escucharlos. Bueno, nosotros no podíamos creer al principio, porque después, al segundo día del estreno, ya Suárez nos había mandado saludos, entonces fue muy de repente así. Ahora nos fijamos, recién llegamos a las 3 millones de reproducciones. 30.000 millones de reproducciones en este día. 30.000 reproducciones. 30.000, 30.000. Es un montón igual, es un montón. Tremendo para ustedes. Y cuéntenme, chicos, a ver, a alguno de ustedes, ¿cómo fue participar? No solo en Descolgando el Cieno, sino alguien que me cuente ahora esta canción. Ustedes dieron un paso más y dijeron, bueno, vamos a hacer una canción. Así que quiero que me cuenten un poco cómo fue ese proceso, ese trabajo. Acá tenemos a la protagonista, una de las protagonistas, Claudia y la realista. A ver si se anima a contar, a ver. Nos sentimos muy felices cuando Martín puso esta propuesta de hacer un videoclip para alentar a la selección uruguaya. Y nos sentimos muy emocionados. Qué lindo. Mucho tiempo de trabajo. ¿Cómo fue? Sí, fue un año entero de trabajo, fue un año entero. El proyecto de la escuela en sí de este año fue el trabajo anual, digamos. Se trabajó mucho, se tiraron muchas lluvias de ideas, escuchamos las opiniones de todos, se recopilaron frases, melodías y así fue surgiendo. Pero lo más importante es ver que hay una huella de cada uno de ellos en esta canción, que hay un pedazo de corazón de cada uno de ellos en esto que ustedes escucharon. ¿Cuántas personas trabajaron en total, entre niños, docentes, gente que colaboró? Mirá, alrededor de, seguramente más de 200 personas trabajaron. Tremendo. Porque entre todos los alumnos somos 100 y muchas empresas que colaboraron, la Intendencia de Salto, CTM, muchas empresas que colaboraron, apoyaron la causa y entre todos sumaron más de 200 personas seguro. El cielo tiene tu corazón es esta canción con video incluido que resume el trabajo de parte de una ciudad de Salto, que refleja en el sentir de un país. Así que si les parece, vamos a compartir, porque la gente dice, yo no lo vi, lo quiero ver. Vamos a compartir este video y ya seguimos charlando. Tres millones de sueños unidos Alza la gloria del pueblo oriental, en alto las franjas de mi bandera, El sol brillando resalta, esto se llama Uruguay. Ay, celeste, el cielo tiene tu corazón, Y en el camino juega la pelota, Y hasta que no se termine, siempre va a ser igual la ilusión, celeste. Vamos Uruguay, vamos Uruguay, vamos Uruguay. Y nosotros lo vimos un día antes, la verdad que agradecemos también a Zoom Producciones Audiovisuales, que fue quien realizó este trabajo. Y la verdad no podíamos creer, no podíamos creer cuando vimos ese resultado. Ya orgulloso de haber trabajado tanto y de que haya salido las cosas de esta forma, la verdad. Qué lindo. ¿Dónde grabaron? Porque es un lugar muy particular. Lo grabamos en la Bodea Pascual Arriae, de acá de Salto, Y en Club Remeros también, en el campus de Club Remeros. Fueron los dos lugares que grabamos. Qué lindo. Martín, me decías que al principio tiraron lluvia de ideas, Que fue un proceso de un año, Pero no es fácil componer una canción, Que además refleje el sentir de tantas personas, ¿no? Que yo si lo escucho me siento identificado, Pero que además, como tú decías, en total trabajaron más de 200 personas, Los alumnos de la escuela son 100. Entonces, ¿cómo hicieron para llegar a esta canción? Para ponerle letra, para ponerle música. Ahí lo dejo hablar a Francisco, Mirá que es el encargado de composición también de acá en la escuela. Francisco es mi hermano. ¿Qué tarea, Francisco? La verdad que sí, es un trabajo de todos, En conjunto durante todo el año. La lluvia de ideas de ellos, Lluvia de melodías también, Que es muy importante para la composición de una canción. Y fuimos uniendo, pegando, Con el equipo, los profesores, Les fuimos dando un poco de ajuste, De conexión entre distintas frases, Con las melodías. Y así fue saliendo, Día por día, probando, probando, Tirando, viendo si les gusta, Viendo lo que podemos cambiar. Y te contamos que esta canción tiene segunda parte también. ¡Opa! La segunda parte tiene segunda estrofa, Que justamente los niños, Los niños sueñan con poder algún día grabarla con Agustín Casanova, Que en realidad, Toda la escuela totalmente fan de Agustín Casanova. Entonces, ellos sueñan con la segunda parte que ya tenemos escrita, Poder grabarla algún día con Agustín Casanova, Sería otro sueño cumplido para ellos, la verdad. ¿Le escribieron? Le escribimos, le mandamos el video por las webs, Entendemos que es muy difícil también llegar a él de repente, Pero por ahí tenemos suerte, Y nos está viendo en este momento, Y nos está escuchando, y vio el video. Justo trabaja en este canal, digo, No sé si sabés, Pero justo trabaja acá, o sea, A ver si la casa hace una fuercita ahí, Para conectar a Agustín Casanova y a la escuela, Para que se pueda hacer esta segunda parte. Ahora, mirá, me diste un pie perfecto. ¿A cuántos de los que están ahí les gusta cantar? Porque están abiertas las inscripciones para la voz, Kiss. Yo te digo que eso se presentaron. Se presentaron, sí, por supuesto. No, porque ahí no solo es una chance de demostrar su talento ante ellos, Sino también, si uno queda y pasa las audiciones o lo que sea, Va ahí por el pasillete y le dice, Agustín, te dejo el demo de la escuela de salto. Y ya ahí tiene línea directa. Quiero tu voz. Siempre fomentamos las experiencias y esto, Como la voz, Kiss, es algo espectacular, Que siempre apoyamos a ellos, Nos ayudamos a prepararse. Qué lindo. La verdad que sí. Qué lindo. ¿Y qué enseñanzas les deja a los chicos, A través de la música, De trabajar en equipo, De generar este tipo de contenidos para los demás? ¿Qué cosas aprendieron, chiquilines? Cuéntenme. Más allá de lo musical estoy hablando, ¿no? Otras cosas que uno, bueno, En el camino va aprendiendo. ¿Quién se anima a hablar? Te pusieron tímido. ¿Te pusieron tímido? Pero, por ejemplo, a ver, Levante la mano, ¿Quién aprendió a trabajar en equipo con esta canción? Y todos. ¿Quién aprendió? A ser paciente. Porque son cosas que llevan, Por ejemplo, ¿no? Todo. Porque, profe, dígame usted, Pero son tareas que también Dejan muchísima enseñanza Y mucha riqueza En el camino en que ellos están transitando. Más allá de la repercusión Y de todo lo que ha generado, Pero para ellos, a la interna, También hay otros resultados. Nosotros apostamos siempre, Más allá de la formación musical, A la formación como personas, Como equipo de trabajo, A complementarse unos con otros. Y más que nada, Incitar también, E intentar ayudar a otros niños Que de repente no tienen la posibilidad De acceder a clases pagas de canto, A que puedan soñar, A que podamos ayudarlos. ¿Cómo trabaja la escuela? Para que la gente que no sabe Los conozca. Nosotros estamos ubicados en Salto, En calle Uruguay 457. Contamos con dos salones de música En los cuales damos clases En diferentes horarios. Tenemos clases de mañana, de tarde. Nos pueden contactar por nuestras redes, Escuela de Música MP. Estamos en Instagram. También tenemos web www.escuelademusicamp.com Y bueno, Estamos todos los años Otorgando becas A niños. Y bueno, Uno de los fines de este proyecto También es equipar salones, Uno acá en Salto Y otro en Montevideo Para poder otorgar becas De estudio gratuito A niños que no tengan Las capacidades Y los recursos Como para acceder a esas clases. ¡Qué lindo! Los quiero... Diga, diga. Eso es lo que intentamos De transmitirles a ellos, Digamos, Más allá de cumplir Los sueños nuestros, Ayudar a otros A que también puedan cumplir Los sueños. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias Por este contacto, Felicitaciones por todo Lo que han hecho Y me contaban por acá Que uno de los sueños También es Al igual que la versión De Descolgando el cielo Que tuvo la repercusión Y la llegada Hasta Luis Suárez Y el loco a breu Que esta canción También tuviera La misma llegada Que la selección La pueda ver No sé si Si tienen algún dato De que ya llegó O están en ese camino Todavía Todavía Tenemos datos De que ya les ha llegado También tenemos que Estar en un momento Ahora Totalmente concentrados En otras cosas Lo que es lógico Pero felices Con todo esto Que nos está pasando La verdad que ya estamos Mega felices Y agradecidos Al mundo entero Al mundo entero En realidad Que lindo Los agradecidos Somos nosotros Y con este aplauso Los despedimos Felicitándolos Por todo lo que han hecho Y por representar En una canción El sentir de todo un país Vamos Un gran abrazo Para todos Y que tengan Una preciosa jornada ¡Gracias!